Adalbertico Orozco de Castro Ay si pudiera hacer justicia con mis manos Te condeno y te separo de los dos Pero ves que no soy rey yo no soy santo No nací con el poder de ser un dios Más bien digo que este amor es un encanto Que no aguanta otra mentira entre los dos Más bien digo que este amor es un encanto Que no aguanta otra mentira entre los dos Y la verdad nunca miente Por amor quien me condena Me declaro inocente La mentira nunca es buena y con razón Si existe un dios tiene que ver Dame su mano en el final Si yo nací de otra mujer No puedo darte nunca mal Si yo nací de otra mujer No puedo darte nunca mal Alguien que no tenga penas ni pecado Que hace el dedo y señale el camino Pero creo que se deja contar Nadie puede abrir tu corazón sagrado Pa' decir que te dañe el destino Y que tu vida no la quise hallar Si existe un dios tiene que ver Dame su mano en el final Si yo nací de otra mujer Si yo nací de otra mujer No puedo darte nunca mal Si yo nací de otra mujer No puedo darte nunca mal Apellito la marra sierra Ni a Toño de la hoja Que está fácil si pudiera condenarse Corazones que se quieren con lealtad Pero quien puede su mente imaginarse El amor no tiene leyes y es verdad Cada quien tiene su forma de adorarse Sobre todo si hay justicia en realidad Cada quien tiene su forma de adorarse Sobre todo si hay justicia en realidad Ay cual sería el interés De fingir algo contigo Si tu quieres me crees Que yo soy solo un amigo Y si una vez Alguien me tío pa' seducir Y su nevado de tu mar Yo soy tu sol pa' diluir Tu condición sentimental Yo soy tu sol pa' diluir Tu condición sentimental Alguien que no tenga pedos ni pecado Que hace el dedo y señale el camino Pero creo que se deja contar Nadie puede abrir tu corazón sagrado Pa' decir que te daño el destino Y que tu vida no la quise hallar Si alguien fingió pa' seducir Y su nevado de tu mar Yo soy tu sol pa' diluir Tu condición sentimental Yo soy tu sol pa' diluir Tu condición sentimental Para Alfonso, el Hache Y Vicky, Barranca Bermeja Música Y Vicky, Barranca Bermeja Música Gracias.